Listo, ya estoy lista Me dan un poquito, estoy viendo el tenis, me encanta Ya vamos camino al concierto, venimos por un cafecito Vamos a quedarnos sin voz con Gloria Trevi Vamos a quedarnos sin voz Ya terminamos de comer, muy rico, gracias Y no quiere salir aquí, así que nada más con su mano Ahora vamos por un té, que me encanta Ahora estamos ganando por cucolanco ¿Hay un niño qué? Es que le dio frío Como para mi pantalón Exacto, puede ser, cualquiera de las dos Ahora vamos en búsqueda de un café, ¿cuál es? No, no sé cómo se llama Bueno, estaba en eso de los 10 mejores cafés del DF o algo así Ah, perdón Hola chicas, ¿cómo están? La verdad estos días he estado en el Alberto de Acapulco Pero les voy a dejar un poquito lo que hice estos días La verdad a mí me encanta y espero les guste Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.